Vargas, socióloga clínica educativa docente de la UNEMI, que presidió la comisión de docentes y estudiantes que visitaron a Binfa para donar un considerable número de cuadernillos que serán utilizados por los niños de la institución en su aprendizaje, explica los fundamentos de la profesión y el perfil de un psicólogo. En realidad es una carrera muy emocionante porque se trabaja en conjunto con el ser humano, es decir, la psique, la parte emocional, la parte afectiva, todo lo que tiene que ver con el ser humano para que éste pueda aportar en sí para una mejor socialización. De que sea la parte científica, de que cumpla con la malla, se le pide que aporte con la calidad humana, porque sin eso nada puede seguir, no se puede realizar un profesional realmente en ese sentido. Otra de las docentes que acompañó a los estudiantes de psicología, a Binfa, psicóloga Gladys Guillén, reconoce que se trata de una obra de mucha utilidad para los niños y niñas. Bien, hemos trabajado en conjunto con la doctora Amelia Viera Pico, que es la directora de la carrera de psicología, y mi persona como docente también de la universidad, quienes hemos tenido a cargo la cátedra de dificultades de aprendizaje. Esa es la materia que estamos impartiendo a nuestros estudiantes en este semestre, la doctora Amelia Viera con los cursos de séptimo A1 y séptimo A2, y mi persona con el grupo de séptimo C1, que es el grupo de la noche de la carrera de psicología. Los estudiantes se mostraron satisfechos por la labor que vienen desarrollando. Es como la prensa que siempre nos están apoyando en todos los programas que nosotros realicemos. Dar el agradecimiento a la psicóloga Amelia Viera, ella es la directora de la carrera, la cual por ella se está haciendo este evento. Nosotros como estudiantes nos sentimos orgullosos, a su vez nos sentimos muy bien de poder participar, de realizar estas actividades en conjunto de nuestra carrera. En este caso, nosotros hemos entregado este material, que lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, como se dijo, el cual es para personas con dificultades de aprendizaje. Les va a servir mucho a los niños de Avinfa, nosotros nos centramos en ellos, ya que es un grupo en el cual nosotros estamos apoyando para poder ayudarles con estos materiales, para que puedan realizar trabajo. Una herramienta de mucha utilidad representa la entrega del cuadernillo a los niños y niñas de Avinfa. Vicente Peso, Telemilagro.